Durante la estadía de Cintia Copiano en Perú, sacándole provecho por completo luego de haber conversado y resuelto algunas diferencias con su ex Bruno Agostini. Ahora es momento de bailar. A esta parejita le pusieron un reto y Cintia no dudó un solo instante en mostrar sus pasos de baile al ritmo de la salsa. Aunque no todo fue baile y alegría, también aprovecharon para tocar ciertos puntos y responder a los comentarios emitidos por parte de algunos medios de comunicación en nuestro país a raíz de su llegada a Perú. Quiero comentar algo importante, algo que está sucediendo en Ecuador. Desgraciadamente a veces hay periodistas que comentan cosas mal cuando tendrían que ayudarle a ella porque es ecuatoriana y yo creo que el propio ecuatoriano debería hablar bien hacia ella. En este caso, por ejemplo, el programa de ayer fue muy bonito. Toda la gente vio felicidad, vio alegría. A todo el mundo le encantó. Y en Ecuador la denunción fue... Que estabas disgustado. Que yo estoy disgustado, que es una pena, que esta mujer, que es tristeza, que todo mal, que todo lo peor. Lo comento ahora porque hace dos años y medio pasó lo mismo. Teníamos una relación bonita y los periodistas de allá, algunos, especifico, algunos, porque hay periodistas muy buenos, empezaron a decir cosas malas de ella y de mí. Que a mí en realidad, a lo mejor, como soy hombre, tiene un momento que me da igual. Me molesta porque es que se metan con ella cuando ella en realidad es una profesional, demuestra día a día lo que vale y que digan este tipo de cosas hacia ella. Cuando lo pasamos increíble ayer, estuvimos felices, todo el público lo dio. Cintia también aprovechó para aclarar qué pasó exactamente con el canal donde ella laboraba. La verdad que estoy muy apenada, la pasé muy mal, porque todos los medios de comunicación tergiversaron la noticia. Yo renuncié a mi trabajo, nadie lo sabía, porque soy una mujer de bajo perfil, no me gusta estar hablando mucho. Hace dos años y medio terminé mi relación con Bruno. Cuando estuve en el programa La Todos, yo dije, vengo de visita a pasarla bien. Me invitaron al programa, acepté la propuesta, que me pareció interesante. Hablé con Bruno, porque lo dije ayer, que mi corazón ya estaba sano, estaba bien, y yo soy una mujer profesional y madura. Me da muchísima pena, porque también he recibido comentarios negativos. Y los invito a que vean todo el video, para que puedan emitir un comentario con propiedad. Para Teleamazonas, Paul Lemos.